Hay pescadito para los que quieran venir a comprar pescado Ahí miren el tamaño de ese bagre Bagre, bagre Y bocachico Mi hija, buenas. ¿Cómo sale la sarta de bocachico? ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo está la sarta de bocachico? A 30 pesitos A 30 la sarta Y la libra de ese bagre, ese bagre ¿cuántas libras pesa? Ese bagre pesa 34 libras ¿34 libras pesa ese bagre? A 13.000 pesitos Pablo, así yo, por favor Es capaz de desoliviarlo ¿Cuántas? 34 libras Entonces, ¿cuánto vale de bagre? Ese bagre vale 13.000 ¿Para las 4.000? Sí, más de 400 mil pesos ¿Para las 4.000? ¿Para las 4.000? ¿Para las 4.000? Alrededor de 4.000 en cuenta Haciendo la cuenta así rápido en solicipciones Si un desierto ¿Y no?